Bueno, yo cambiaba con René, en la pelda, antes de pegarse, que era René, que se va a sacar el bultito, su medallita, por ahí, y muchacho bien humilde, ¿verdad que sí? Y con mucho talento también. Demasiado talento, demasiado, otro cuyo puertorriqueño, ¿verdad que sí? Oye, ven acá, veo que tienes un brazo tatuado completo. Completo. Yo no te tienes arriba. Tengo algo arriba, pero que... ¿Y te piensas tatuar todo también el otro? No, 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 ya, ya, ya. ¿Ya terminaste? Tengo este brazo, me falta también algo por abajo, que ya estás viendo ahí, pero no me voy a hacer, a lo mejor me hago unas costillas en la espalda. ¿Te gustan los tatuados? Me gustan los tatuados, yo creo que es una cosa, ¿verdad? A las mujeres les gustan, y las fanáticas, y los fanáticos, claro, a la chica me traen, fíjate, fíjate, fíjate que sí. ¿Qué cosa te ha hecho el brazo? Porque tenemos muchas cosas ahí. Tengo cosas, bueno, tengo seis de mi disquera, tengo el apellido mío también. ¿Te pusiste tu apellido ahí? Me puse el apellido también ahí en el brazo. Tengo muchas cosas en el brazo, ¿verdad que sí? Un dragón... ¿Te has puesto a mirarte con calma después? ¿Para qué? ¿Para qué me abrazo? ¿No? ¿Para qué me abrazo? ¿Para qué me suba? Bueno, que quizás a lo mejor ha salido una figura de otra, de la unión entre todos. Sí, sí, sí. Pero no, 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 en verdad que no. Pero hasta ahora no vamos a hacer más tatuajes. Hasta. Porque yo voy al baño y busco la gella, te guía, te guía, a ver, en favor de la gella, y ahí, pues, se ponen las cosas con detenidas. Sí. 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 Fíjate, no sé, no me voy a dar cuenta todavía. Mira, voy a leer un texto, dice, Del Ayeto te amo, me encantas el video de Tú te imaginas, me encanta, es muy profesional, eres bello y el tatuaje de la Cruz que tienes en el cuello, piensa. Gracias, gracias, mi amor, gracias, mi abuelo, en verdad que sí. Bueno, el tatuaje de la Cruz en el cuello me dolió muchísimo. ¿Cuál forma, exacto? ¿Cuál forma es que te dolió ese? Ese del cuello. Me hice, me hice el tatuaje en el cuello y sentí el dolor acá arriba en la cabeza. Mala tenido. Sube sensitivo. No pensaste en algún momento decir, ¿sabes qué? No me hagas nada. Fíjate, el del cuello no lo iba a hacer. Ya cuando el tipo me dibujó el cuello y todo, me senté para hacerlo y lo vencé como diez mil veces. Pero como que era algo que yo quería, yo creo que algo que me iba a separar de todos los artistas del reggaetón, ¿me entiendes? Y como cambié mi look completamente, rabajé como veinticinco libras, cambio el look del pelo, tú sabes, quieres hacer algo más... ¿Cómo rebajaste? ¿Aguantando el pico? Aguantando el pico, muchas frutitas, yogurt, body talk. Aguantando el pico. Aguantando el pico.